Good compañeros, estamos en Genshin Impact, este es el último, bueno, la última fase del evento, vale, la fase 4, no va a salir todo en cuanto a los 4, los 4 arreglos florales o los 4 de estos duelos y tal, pero ya podemos cambiar de día aquí a las 12, tiene que ser, entre las 12 y las 14, pone que tiene que ser, para que nos desbloqueen la última misión del quinto Kassen, vale, me han estado haciendo spoilers, sinceramente, en los comentarios del anterior de quién es el último Kassen y tal, a ver qué tal, o sea, me parece raro cómo debería aparecer, bueno, yo tengo curiosidad, es principalmente, tenemos que hacer hasta el siguiente día, o sea, tú, 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 así, me parece raro cómo va a aparecer, pero yo lo que tengo curiosidad es de saber si, bueno, quién ha estado enviando las notitas y tal, vale, a ver si ha sido Ayato, o ha sido Yae, o ha sido alguien más, vale, así que bueno, a ver si tal, por dónde que he ido, ahí está, hola buenas, ¿están totitos juntos? Ah, estás aquí, parece que todos han llegado Ay, ¿qué tal tu investigación, Kaduha? La última noche, he visitado a un antiguo serviente que una vez trabajó para mi familia, he conseguido aprender la entidad de lo que sucedió todos esos años hace Vale, la, todo, vale, ha entendido todo con, con lo que le ha dicho el sirviente, a ver, cuéntame Me han hecho, bueno, me han, lo he llamado spoiler, pero realmente no sé si me lo van a explicar Me han hecho una explicación del lore, vale, de quién es el quinto Kasem, vale, y quién, o sea, y por qué Principalmente porque esta situación es la que ha ocurrido, pero no sé si me lo van a explicar, así que no voy a decir nada, vale Prefiero que el juego lo explique antes de ponerme a decir yo cosas de las que realmente no tengo forma de confirmar Cuando llegue el horario, la blade aún no fue terminada, así que los trabajadores murieron todos y se escogieron por miedo de la punición El clan Kaidahara y la Comisión de Yashiro realizaron una investigación Mi gran padre y el líder del clan Kamisato Finalmente trajeron los trabajadores cerca del mar Sin embargo, ellos conocen una resistencia fuerte de los trabajadores Y en el final, ellos no pudieron evitarlos de escapar al mar El clan Kaidahara fue severamente culpado por los soldeados que habían escapar Y la familia gradualmente cayó en desgracia Además, he escuchado que el líder del clan Kamisato Estaba maldado por los soldeados que, combinado con su edad avanzada, le causó a pasar Hace mucho tiempo, no tiene que ver con sus padres Falta que del cabeza de familia de hace muchísimo Sí, bueno, sabemos de que la reputación de todos los clanes está hecha una mierda desde hace bastante tiempo O sea, la de todos, no solo la del clan Kamisato A ver, ya veo Pero, gracias a mi hermano, todo se está mejor ahora La falla de cerrar la blade fue, al final, atribuida a una falta de habilidad necesaria y finesse El clan Kaidahara y la Comisión de Yashiro siempre creyeron que ese fue el caso Pero, la historia de los 5 Kassen parece que la falla no derivó de una falta de habilidad Pero, más o menos, el diagrama ha sido temperado por alguien Bueno, aún queda una... Aún queda el clan Anemona este, ¿no? La familia Anemona Poder intentar ellos hacer el arma Vale Si el... Si han huido todos, todos, todos Vale, el clan Anemona no tendría que estar por aquí, ¿vale? Pero es que huyeron todos Lo que es que implica que... No, todos los que no podían hacerla a esa Lo que implica que el clan Anemona por lo menos sí que... Sí que consiguió hacerla No sé muy bien si significa eso, la verdad Bueno, los... Anemona es... Sí... Aquí, vale Aquí, vale Esta es el clan Anemona No sé si lo pone, de hecho No lo pone, ¿verdad? No lo pone Bueno, en fin Que está por ahí, ¿vale? Es el viejar es que hay por ahí A ver No... No le veo mucha relación A lo que me han dicho con esto, ¿vale? Pero bueno Sobre todo no le veo relación A cómo van a hacer el cuadro ¿Vale? Sobre todo por la persona Que me han dicho que debería ser el quinto Kassen Que comprendo que sea el quinto Kassen Pero no que vaya a hacer de modelo A ver Uy Mío A ver, enseña, enseña Siempre pasa todo hace quinientos años, ¿eh? Vamos a intentar hacerla Sumerge el plan en agua Vale Ha aparecido Proba para la forja antigua Ha aparecido algo No sé si ha aparecido algo Porque todo está en japonés Y no me entero de nada No sé si ha aparecido algo Planet forja antigua A ver, está bien, supongo Quiero ver Hay zonas que están Que están aquí como vacías, ¿vale? Voy a hacer una captura Para ahora compararlo Se va a notar, me imagino ¿Vale? Se va a notar ¿Podemos hacer así? No Este botón no va a ver Aunque el efecto No es tan obvio Puedes ver Que algunas palabras Ahora comenzaron a descargar Kazuhá Esto es clara Evidencia Que esta gráfica En realidad Conocida Alguien Framó El clan Kaihadehara Todos esos años Ago Entiendo Pero Me da miedo Que descubrí Este secreto demasiado tarde Cuando mi abuelo Era joven Él propuso Revivar Isshin Muchas veces A mi abuelo Mi abuelo Pero mi abuelo Solo estaba Descaldado Por ser demasiado Fúlhard Ayer El vecino El servidor de familia Dio que mi abuelo Even Fui a la Comisión de Yashiro Para solicitar Ese diagrama Desde el Head del Kamisato Clan Él Entonces Te mostró Ese diagrama A mi abuelo Y a él Y a sus Subordinantes Para intentar Forzar El Su 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 No 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 tenían forma de saber nada sobre los K's en aquel momento Se me hace muy raro Porque las historias de los K's en son como historias populares A ver son cosas desconocidas Más o menos Pero no es que sean un secreto de nación ni nada O sea, estos son como historias conocidas La historia de los cinco K's en que han recreado Junto con los cinco murales Bueno, cuatro murales ahora mismo Son historias conocidas Albedo le han dado unos manuscritos Para usar de base con estas historias No se ha basado simplemente en lo que le han mandado las notitas estas raras O sea, también hay historias sobre ellas Así que me parece muy raro que en ningún momento haya nadie Que haya podido averiguar lo del agua O sea, me parece algo bastante Eh... Sencillo Sobre todo De... Averiguar No es algo especialmente complicado Que haya tinta invisible que solo funciona con agua O sea, no... En fin Me hace muy raro que lo diga de esto Sí, bueno El video lo está mencionando Que lo dice de esta forma por algo muy concreto Como que ya sabe que hay un secreto detrás de esto Estás diciendo que... Lo sabía, ¿no? Lo sabía y aún así no podía Sí, que ya lo sabía Es que no parece nada complicado de averiguar Cuanto más tiempo pasa de que ocurre algo, ¿vale? Más difícil es averiguar los sucesos, ¿vale? Es mucho más difícil que haya pruebas Que haya... Eh... Eh... No, que haya... Testigos, ¿vale? Que haya absolutamente nada que te sirva para averiguarlo Y nosotros lo hemos averiguado en relativamente poco tiempo Con cuatro notitas de mierda, ¿vale? Entendedme que... No vea... Por qué esto es una duda O por qué esto le sorprende de alguna forma Si nosotros lo hemos averiguado Su bisabuelo también Venga Plano de forja antiguo Voy a mirar ahora antes de... De entrar A ver si ha cambiado un poco más Vale, como le he hecho una captura Puedo ver... Aquí en misiones Sí Puedo ver si va cambiando No, no va cambiando Se cambian como unas letras por aquí Que es lo que yo he visto Pero no se cambia Cambia entero ¿Vale? Venga La comisión Teo en Río Hola No, la familia de estos también fue afectada Así que igual sabe algo Solo vinimos a preguntarte algo ¿Qué tal la muñeca? Kujo Sara Quizás aún me recuerdas Anda al criminal, ¿no? No sé Si han confiscado Podrían haberlo avisado un poco antes Supongo A ver, podrías aprovechar Ya te digo No, creo que no tienen Dónde ponerlos No sé si tiene casa El colega Kazuha Quería disculparse A ver, venga Suéltale Sí, eso no tiene casa Vale No sé cuántas cosas son Pero si era Lo equivalente a eso Una propiedad ¿Vale? Por completo Lo que es una casa Con todo Básicamente Bastante dinero Me puedo imaginar Que es bastante dinero Vale No tiene Intención de dejarse Inazuma Supongo que porque No hay nada Que lo detenga Inazuma Fuera de que Era su hogar En algún momento Pero si no tiene ya familia Aquí ni nada No, no tiene ya familia En general No tiene mucho sentido Que lo haga Vale Que voz más rara Perdón Me aprecio Está bien Paimo la mejor compañera De viaje He marcado O sea Antes Ya he estado por aquí Y sabes cuáles son Vale Tenemos que hablar con ellos Para ver qué pasa Habla con los demás Si todo esto Estos son artículos requisados Hay bastante que vender Pero no sé Sobre todo No veo la relación Con Si tienen libros Por un lado O sea No veo la relación Entre el tipo de cosas Que hay No sé cuáles son Las suyas Y cuáles son Simplemente de otra persona Bueno De otras requisaciones Vale A ver A ver Tú primero Ayaka primero ¿Cómo va todo? No tiene nada que ver No va a haber No va a haber mucho Que dar a los pobres Separado Lo había escrito de niño No me parece Difícil de imaginar Me imagino que estar aquí Es bastante traumático Para Para el coleguilla Así en general O sea Toda La historia de su familia Resumida En una habitación A punto de ser tirada Libro Es que si no No veo la relación Han explicado esto En algún momento Porque al bisabuelo Le gustan las plantas Y las flores No, no No, ¿verdad? Habrá alguna pista En los libros Vale Vale, por ahora nada El coleca 20 Va a encontrar algo ¿No? A ver Albedo siempre es el que tiene Alguna hipótesis curiosa Por hablar Vale Ni siquiera se va a poder vender Vale Eso es de cuando Lo lanzó con fuerza Eso no es un descubrimiento Importante Porque no crees Que esto sea de Abadalor Se pon Vale Por lo menos Podemos confirmar De que la historia Del abuelo Es verdad ¿La espada De Escazuja Por ejemplo Me imagino Vamos a hacer Es teoría Time Me imagino Que cada una De las cosas De las que hemos visto Tienen alguna importancia ¿Vale? O sea que La tierra de aquí Va a ser algo ¿Vale? La espada Marcada con el nombre De Cazuja Va a ser otra cosa Y el libro De las flores Que han mencionado Que he preguntado Por él ¿Vale? Porque me ha parecido Extraño Va a tener algo ¿Vale? Me imagino que Todo eso Va a estar relacionado De alguna forma Con todo esto ¿Vale? Pero Yo que sé Teoría time ¿No? Es eso la gracia Él se pone a pensar ¿Vale? Vamos a ver Que tal Visto licor Obviamente Que estás buscando Que estás buscando Que estás buscando ¿Ves todos estos potos aquí? Algunas de ellas Están segundas De tener licor Dentro ¿Cierto? Sí De hecho Todas estas aquí ¿No? ¡Hey! Todo el resto Está intentando A ayudar Y estás aquí Looking for a un drake Donde las va a poner No tiene casa Pues decírselo Que aún no ha encontrado Nada Que le dé un poco más De tiempo Y aún no lo vende Y ya está No pasa nada No veo En fin No ¿Es su intuición De arcontra Que está hablando? No Creo que es su intuición De persona vieja O sea De viejo Su intuición O sea Su intuición De viejo Sí Más o menos Sí Venga Ahí está De viejo El bonsai A ver Parece ser el bonsai Del abuelo El que tiró Vaya Vale Pues aquí está El secretito Claro Cuando literalmente Te explica Por qué es sospechoso Claro que te parece Sospechoso No me cago en tu puta vida Paimon Lo metemos bajo el agua ¿No? Paimon cállate Es que no tiene Nada que decir De verdad Pero deberíamos Intentar usar agua Otra vez Digo que podría ser Una posibilidad Y que ahora mismo Son papeles en blanco Que no valen para nada Eso es lo que digo Venga 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 Paimon Que te calles Puedes compartirlo ¿Puedes compartirlo por nosotros? Bueno sí Si es una carta Para su Bueno para su padre En este caso No es para No tiene por qué ser Para él Me voy a cambiar De ambientación Para esto Vale Me apaga No sé si quiere cambiar De ambientación Simplemente porque No es un buen lugar Hacerlo en la comisaría O porque Este lugar Tiene algo Pero bueno Aquí no recuerdo Que haya nada ¿No? Simplemente está el mar El mar Si no No hay nada No que yo vea Por lo menos Vale A la playa ahora Perdón Este lugar está relacionado Con el contenido de la carta Creo recordar Que ya conocemos A un fugitivo Que ha huido Por esta misma playa Nuestra hipótesis No tengo mucho tiempo En este mundo Y después de mucha consideración Finalmente decidí Desclosar la cosa Todos esos años Hace Cuando estaba Pursuando A los soldados A la parte del comisionero Kamisato De la comisión de Yashiro No estaba Injured Por uno de los Me gusta mucho Esta transición Aquí está Ahí está Escaramucha Ya me han hecho el spoiler de esto, luego os cuento, si no te lo dicen, vale, si no explican de qué va, digo lo que me han dicho, un poco más. ¡Wow! Entonces eso es lo que realmente sucedió. El maestro de la Kamisato clan cautionó mi gran padre de nunca hablar de lo que sucedió, porque el perpetrador dijo que se destruiría el Raiden Gokaden. Mi gran padre worried que el perpetrador todavía regresaría por la ventana. Así, para proteger sus amados, se cerró el negocio de la familia. Él dijo que, como el líder del clan Kaidahara, estoy muy orgulloso de observar el desplazamiento de la arte de Isshin. Pero como padre, es mi prioridad asegurar la seguridad de mis hijos y grandchildren. Sinceramente no le veo ningún sentido a las acciones del bisabuelo. O sea, se lo aconsejó el otro y de esa forma ya le valerá. No me parece que tenga ningún sentido el hecho de que dejen de practicar su oficio por ello. O sea, no le veo ningún sentido. No parece que estén esperando, bueno, no parece que estuviesen esperando ninguno de los involucrados en esto a que siguiesen haciendo espadas o intentase simplemente tener una trampa para poder llegar hasta aquí, ¿no? Para que al huir esto ocurriese. Pero no tiene nada que ver con el resto. En fin. Eh, no, no, en fin. Ahora entiendo por qué fue tan estricto con su hijo. No, no le veo sentido, sinceramente. O sea, yo personalmente no le veo sentido a las acciones del bisabuelo. Pero oye, en su momento lo vería como algo bueno, yo qué sé. Así que todo lo que dijo fue por el bienestar de su hijo. Pero no fue capaz, ¿no? No me parece. No me parece. No me parece. No me parece que sea nada complicado nada de lo que ha mencionado. O sea, tengo entendido que los samuráis de Inazuma son como super megavadas, ¿vale? Son como la cosa más poderosa del mundo, ¿vale? Yo esa parte la entiendo. La cosa es que no veo que guarde relación una cosa con la otra. No entiendo que tiene que ver que dejen... O sea, si alguien es capaz de hacer todo esto, ¿vale? Alguien es capaz de conseguir todo esto, ¿qué coño importa? Que dejen de hacer algo o no. O sea, ¿qué va a importar? Si alguien es capaz de hacer todo esto, no va a mejorar la seguridad que dejen de hacer su trabajo. O sea, no va a valer para absolutamente nada. Pero bueno, yo que sé, como no ha pasado nada, supongo que podemos justificar como que sí ha sido así, como que sí ha valido para algo. No tiene ningún sentido, sinceramente. Cuanto más leo de esto, menos sentido tiene para mí. Pero bueno, igual no es que he entendido algo. Puede ser. Bueno, a ciegas no, ¿no? O sea, ¿no? Siempre tan optimista Siempre tan razonable No me parece que esto ya sea optimismo para nada Tengo la sensación de que a Paimon no le importa De una mierda nada de esto A ver, que viendo La falta de cohesión y de sentido de esto Entiendo por qué ¿Vale? Yo lo comprendo Pero bueno Bueno, ya me han dicho que Bueno, el motivo de por qué El... De por qué Escaramucha estaba aquí haciendo esto ¿Vale? Quería venganza, ¿vale? Os lo voy a decir como si fuese real, ¿vale? No he... Tengo forma de confirmar nada de esto, ¿vale? Me lo han contado como una teoría cualquiera Sinceramente No tengo forma de confirmar nada de esto No lo quería decir Por si acaso Había... Porque no tengo forma de descubrir Si nada de esto es verdad, ¿vale? No quería contarlo por eso A ver si acaso en la historia lo decían Pero bueno, venga Albedo va a revelar el cuadro En el momento en el que vea el cuadro, ¿vale? Os... Me ponga... A coger el comentario que me escribieron, ¿vale? Hola Albedo, ¿por qué tiene el cuadro de Kuranushi todo cubierto? Jaime quiere ver cómo se vea tu cuadro de Kuranushi No se preocupe La ceremonia de lanzamiento va a empezar brevemente Veré lo que se vea entonces A ver A ver, puede ser la Shogun, ¿no? Si puede ser Tanto Yae como la Shogun Deberían tener información sobre Bueno, Escaramucha Si es que ya sabemos que es Escaramucha Ha aparecido tres veces, ¿vale? Y la misma... La misma Yae Nos dio información de él Vale Que me vaya a mirar cositas Ok Busca a tus amigos Oh Vale, ya está Ya he por aquí No hay por tres A ver Hola Hey ¿Qué están haciendo juntos? No creo que no nos veamos A los dos Chacando en el estornio Justo ahora El momento que nos fuimos ¡Vamos a hablar! ¿Es así? Me siento que Estas solo pensando Las cosas Estabamos Apenas discutiendo El vino y la comida Estoy seguro Que los dos No estarían interesados Wow Que falso Hablando de buenos Sites Con sake Yo personalmente Prefiero Tofu Olvete No nos dicen nada Me imagino que Estás ya aquí Porque eso Le ha dado información A Albedo No nos quieren decir nada Para que luego sea Como un big reveal ¿Vale? Lo que pasa es que A mí ya me han Spoileado Así que Ya sé Ya sé quién es ¿Vale? O sea Se ha visto El biombo entero Que según parece Le dan uno Para la tetera El evento De autógrafos Salió Según lo planeado Vale Vale A ver si alguien Ha venido Por su libro Ah claro Es que es famoso Es verdad Se me olvida Se me olvida Que Chincho es famoso En Liyue Por ser el de Gremio Feiyun Tengo bastante curiosidad Sobre de qué va el libro Viendo esto Viendo esto De aquí de atrás ¿Vale? Porque tiene Tiene pinta Tiene pinta A bollería Bastante fuerte Vale Ay Los hermanitos Juntitos Bueno Ahora da y doble Hermanito Venga voy a venir Con Traveller Para que no sea raro Hola Hola Habio bastantes altibajos Venga coleguiña Brother y yo Estamos muy agradecidos Por su ayuda Uy Lo tomo en el medio Toma Estás esperando a Toma Bueno a ver Toma estará en el hospital ¿No? Ayudando a Ito O algo Esa es una de las ocasiones Cuando el hermanito Es que es una de las ocasiones Cuando el hermanito Es que es una de las ocasiones Es que voy a comprar Algunos libros Pero dijo que Que quiere venir A su habitación A su habitación A su habitación Había perdido No 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 El hermano siempre trabaja inteligente y es raro para él poner sus tareas al lado y relajarse, así que Toma y Dai realmente cargamos estos momentos cuando se es olvidado. Están pasando tiempecitos juntos porque es su único día libre de la semana. Bueno, este está como más lejos, ¿no? Va, está en la costa. ¡Anda! A ver qué me vas a contar, ¿tienes algo más que decirme? Va a venir para el Rival, ¿no? La verdad, ¿estás bien? A ver, a mí me parece muy bien que no sean excusas, ¿vale? Puedo entender perfectamente que estés preparado para todo esto, ¿vale? Que sean tus convicciones y tal, pero eso no significa que sea fácil ejecutarlas, ¿vale? Puedes encontrarte mal incluso si estás convencido a ejecutar algo de cierta forma, ¿vale? No me preocupo por ti porque no me crea que no son excusas. Me preocupo por ti porque no me creo que sea fácil de asumir una carga, así en general. Mira, ¿viste este barco familiar en frente de nosotros? Antes, podías estar aquí todo el día sin ver un solo barco pasar. En vez de, todo lo que vas a ver eran soldados de la Comisión de Kanjo, guardando contra los posibles intrudadores. Pero ahora, se ha convertido un lugar brújante. No solo son los extranjeros que vienen a Inazuma de nuevo, pero el tráfego entre aquí y la Isla de Watatsumi también se ha pegado. Sí, Inazuma de nuevo ya empezó a cambiar, ¿eh? Estaba pensando, en algunas formas, cada y cada uno de nosotros es similar a este país. Puede tomar un tiempo diferente para diferentes personas, pero inevitablemente viene un día cuando cada persona puede dejar de sus cargas. Y cuando finalmente se dejar, están libres de seguir el viento como quieran. No me parece que lo que haya dicho sea especialmente convencido de ello, la verdad. Me parece que está esperando a que ocurra, no porque crea que ocurre. A ver, hemos visto la cinemática, así que si habéis visto a Escaramucha, debería ser. Pero tengo mucha curiosidad también de ver cómo lo va a dibujar con tan poca referencia. ¿Vamos? Ah, vale, 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 ya, 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 ya. Hay dos, hay dos diferentes. Vale, 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 nos van a dar uno para la tetera. Yo creo que, digamos, que Chalx debería olvidar de incluir el personaje. Uh, vamos a escuchar algunas palabras de Chalx mismo sobre el proceso creativo detrás de este piezo. Hola a todos. Primero, me gustaría decir que era un honor que sea invitado a crear las portrículas de los cinco Kassan. Los cinco Kassan son figuras legendarios de la anciana Inazuma, conocidas por sus obras de poesía. O eso, o hay que echarle agüita. Así que, en la misma manera, también quería dejar a este personaje a la propia imaginación de todos los demás. Después de todo, es un lugar para todos para expresar su mente a través de los trabajos creativos. Sí, eso es todo para ti. No me gusta. No, 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 no. Explicación de mierda. Eso es una explicación de mierda. Albedo, estás intentando hacer poco trabajo. No me cuela eso de que quieres que el resto haga su interpretación del personaje. No me, no me, no me, no me, no me, no me, no. Le he hecho un cubo de agua, le he hecho un cubo de agua, eh. ¿Estás segura? ¿No te estás olvidando de algo? Yo tampoco sé de qué se refiere. Tengo una idea de quién pudo ser. Me imagino Kayato, sinceramente. Pero, a ver... Para empezar, es alguien que nos conoce a todos. Además, tiene conexiones con los Kadehara. He sido yo. No me... No me... A ver, a ver... A ver... A ver... Yo por la veo solo hay un paisaje, no le he hecho ningún retrato. Cada vez tú tengas una imagen muy clara de Kuro Nushi, sí. Encuentra a esa persona. A ver, Ayaka es la más sospechosa, sinceramente. Pero bueno, a ver... También, ya he. La persona que ha dejado las historias de las cinco casas. ¿Eh? ¿En serio? Bueno, yo pensé que seguro que serías el maldito y truco. Encuentra a alguien. Si... 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 Eso, hermano. Vale. A ver, solo había dos posibilidades. O sea... O sea... Ver a uno o el otro. Lo ha dicho bastante bien. O sea, era una o la otra. O sea, una o el otro. ¿Has hablado? ¿Has hablado? ¿Has hablado? ¿Has hablado? Ha, ha, ha. Ha, ha. Como se hace, una de las razones por que estoy aquí hoy es para explicar los detalles detrás de este... ...hungo. Ha. Paimon quiere ver cómo te explicas de ti. Primero, el niño de Ayato, el que estaba detrás de la pared aquella. Ves, la señora Yae acaba de encontrar la vista de Xingqiu y el editor llevando los libros una noche. Ella pensaba que era interesante. Así que me pidió que los te explique un poco. ¿Hungo? ¿Hungo? Así es mejor, Miku, por todo. Paimon sabía que esta cosa tenía Miku escrito todo sobre ella. Es cierto. Pero, usando la historia de los cinco Kassin para guiarte a los secretos de la familia de Kaidahara fue mi toque personal. Vale. En cuanto a mi aproximación de la vuelta... Bueno, eso fue algo que no tenía ni una opción de hacer. Ay, la cabeza de familia te lo prohibió también. Sí. Debido a un cierto incidente que ocurrió antes. Acabo de notar las plantas de la planta de Kaidahara yoshinori, y los libros escondidos dentro. Sabía que había más que ver con los ojos sobre esos libros, pero me tomó un tiempo para descubrir el secreto detrás de la piel. El tipo que sólo aparecería cuando expuesto a agua. Lo que dijo que Kaidahara yoshinori en el libro es muy importante para ambos el Kamisato clan y los descendientes de la Kadehara clan. Especialmente Kazuha. La Kadehara clan era la subordinación de la Kamisato clan. Fueron mis ancestros que no pudieron protegerlos hace muchos años. Así que ahora esta obligación cayó en mis manos. Aunque él tiene derecho a saber la verdad, lo más que le trae las cosas escondidas de la luz, lo más que le trae las cosas escondidas de la luz, lo más que le trae las cosas escondidas. No me parece que existiesen esos peligros, la verdad. Fuera de un peligro personal que le afecte emocionalmente. No, me parece que dejó su mensaje de forma tan ambigua porque quería contarlo y el cabeza de familia de tu familia no le dejó hacerlo. O sea, le instigó a no hacerlo. En cualquier caso, no considero que el que le tengas que poner pistitas con cartas y hojas de papel con tinta oculta sea una forma válida de decir que Kazuha tiene la habilidad necesaria para descubrir el secreto. O sea, literalmente, si no le mandas notitas, no sabemos nada. No se pone a descubrir nada. No había forma de descubrirlo. O sea, no se trata de una habilidad o una capacidad para descubrir un secreto. Se trata de que tú has empezado esto así. Lo dice así como de forma muy bonita, como que lo hace por los demás, pero es que no tiene ningún sentido si hubiese sido de otra forma. O sea, no habría forma de descubrirlo, de no ser por esto. O sea, porque él no lo iba a intentar. No conoce nada de la historia, simplemente eso. Pues su bisabuelo no podía hacer nada. Vale, y ya está. Y eso es todo. Bueno, pues muy bien. ¿Qué le hacemos con eso? No tenía ninguna relación con los Kasen de esa forma. Ay, pero ¿por qué involucraste a todos los demás? Para que sus amigos lo apoyasen, supongo. Sí, que estuvieran con sus amigos, bueno. ¿Quién es Kuni Kuzushi? Ya lo sabemos, ¿no? Deep down no, bastante en la superficie. La respuesta es realmente hidden en el portrait de Kuro Nushi. Cuando no hay nadie más cerca del portrait, puedes confirmar con tus oídos. Y por la manera de revelar esa respuesta. Bueno, lo has usado muchas veces antes. Sí, sí, que le he hecho un cubo de agua encima. Ay, se ha visto. Es que no podía ser de otra forma. Es que la historita esta de Albedo no me cuadra. Es que no cuadra una mierda. Es lo más basic que puedes decir para evitar hacer algo. No, que no, que no. Albedo, esta vez no te has esforzado, ¿eh? Venga, le tiramos a Nemo, le pegamos un sablazo con algo. Hey, nadie más está alrededor ahora. Chinchu, házame una ayudita, anda. Ahí lo arruinamos por completo el cuadro. ¡Oh, no! Lo sabemos. ¡Oh, no! Él era el que detrás del problema hace muchos años. Cuando no hay nadie más cerca del portrait, puedes confirmar con tus oídos. Y por las herramientas de revelar esa respuesta, bueno, lo has usado muchas veces antes. También, hay una última cosa que debemos decir. Cuenta. Cuenta. No. 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 A ver. Ya se sabe, pero no... No. 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 Me acuerdo que no me acuerdo cómo ha dicho el otro. No. En fin. Que no querían que estuviese relacionado. O sea, no creían que se supiera que estaba relacionado de alguna forma con quien ha dicho ella, ¿no? Dile a ella que mi nombre es Kunukuzushi, ¿no? Sabía que el culpable se llamaba Kunukuzushi, que el oponente se perdonó la vida de Kadehara, que Kadehara sabía que había entendido una trampa a la familia. Llamaba Kunukuzushi, este. Vale, no sé de dónde sale mi información, ¿vale? No sé de dónde sale, sinceramente. O sea, sé que está ahí, ¿vale? Y parece creíble después de todo esto. Pero no tengo ni idea de dónde sale la información, ¿vale? Lo único que sé, ¿vale? Es que me han dejado un comentario, ¿vale? Con spoilers, ¿vale? Vamos a poner esto así, ¿vale? Según parece, Scaramucha tenía un compañero que fue asesinando incustamente por las familias de las forjadoras de espadas, por las cinco familias estas. Bueno, por parte de ella. Y escogió vengarse de, por lo menos, ellos tres, ¿vale? Dejando a dos, que sería... Que imagino que una es la Anémona, ¿no? Y el otro es el del clan Kadehara, ¿no? Porque, bueno, lo acabamos de ver que lo dejó vivir, por lo menos. Pero no... No tengo forma de saber nada de esto, ¿vale? O sea, no tengo forma de saberlo. Lo único que sabemos ahora mismo es que está relacionado el colega Scaramucha con... Con la familia original del Kadehara este. Porque dijo que fue adoptado, ¿no? Que era adoptado. Así que, bueno, por esa parte... Ahí está. Ahí está. Nos han dado el lienzo este. El grabado. Un momento. ¿Es el real? Me gustaría saber si es el real. Rollo el que... El que está ya con el agua echada. No parece. No, no podemos ponerlo. O sea, la tetera sigue... Sin funcionar. Así que yo qué sé. ¿Qué se le va a hacer? ¿Van dando una corona de sabiduría? Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí. O sea, si tenéis preguntas... Sinceramente no sé cómo responderla. O sea, no tengo ni idea de cómo... Ay, no sé si esto lo ponía en su momento. Supongo que lo pone sin nada para no... En la miniatura para... Para no... Joder el este. A ver qué dice ahora, que ya sabemos cómo va el tema. Chopolo Albedo. Tenía una ilustración de... Con la tinta especial. Que solo es visible cuando se moja con agua. Es un hallazgo quien vino furtivamente buscando... El secreto era un espía de los Fatui. Pero... ¿Quién querría ocultar el pasado de... Kunikuzushi? ¿Quién querría ocultar el pasado? El mismo Kunikuzushi. ¿Cómo podría afectar... Ese secreto a tu destino? Vale. Vamos a dejarlo por aquí. No... Desconozco de dónde viene la información. O sea, no tengo ni idea de dónde ha venido. O sea, no puedo decir nada porque es que no... Es que no sé de dónde viene. Si tenéis más información, pues oye, dejadla por ahí. Eso sí, os... Por favor, si vais a poner un spoiler gordaco, ¿vale? Algo que... Oye. Algo que se va a saber, ¿vale? Porque, yo que sé, tengáis esa información. Decid que es un spoiler antes de eso, porfa. Que igual no quiero leerlo. Yo o cualquier otro que esté... Scrolleando por los comentarios, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Yolen. Chao.